Sábado 28 de abril, los clubes Zacatecanos de Valparaíso, la nueva generación y San Antonio de Sauceda presentan Clan Reventón Norteño, en el Pasadín Arme y Antiente, 740 Washington Boulevard, Pasadín a California, se presentan Conjunto a Zavache, a Zavache Solamente una esperanza, no, no, y si, y si no me tengo Grupo Libertad Y no te verás, que no vas a disfrutar Dinastía Norteña Y te soy alguien en tu vida Actuación especial de Serafino Lague Gran talento Zacatecano Gran especial cervecero En la compra de dos Ix de cerveza Entrada gratis Antes de las 10 de la noche Y tacos gratis toda la noche Preventa de boletos 20 dólares Taquilla 25 Mayores informes a los teléfonos 626-375-6825 Y 626-628-6965 No falte